Bien, hoy se realizó la audiencia de control a la madre del presunto homicida de una docente en la provincia de Chiriquí. Mayra Madrid, vía telefónica, nos explica qué ocurrió en la audiencia. Así es, buenas tardes, compañera amable, televidentes. Efectivamente, desde muy tempranas horas de la mañana de hoy se realizó la audiencia para la legalización de aprehensión, la imputación de cargos y también brindar una medida cautelar, ya fuese de lo que fuera entonces detención preventiva o de firmar cada cierto tiempo. Efectivamente, hace pocos minutos se analizó esta audiencia y la señora Daisy Grajales Caballero, de 65 años de edad, madre de Roberto Grajales, quien presuntamente figura como principal sospechoso dentro de la muerte de Dioscila Martínez Villarreal. Se le legalizó la prisión, se le formularon cargos por cómplice por delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de semicidio. Sin embargo, al determinar la medida cautelar, se le dio a la misma que no salga de la provincia de Chiriquí, se le limita a salir de la provincia de Chiriquí como medida cautelar. La misma ha quedado en libertad lo que se determinó en esa audiencia celebrada el día de hoy, y lo que ha causado descontento incluso en los familiares de la docente Dioscila Martínez Villarreal. Pero vamos a escuchar lo que ocurría más temprano cuando se llegaba a la audiencia, se participaba de esa audiencia que se dio en el órgano judicial en la provincia de Chiriquí. Escuchemos. También estamos seguros que la señora Deysi Grajales Caballero ha tenido una participación en este hecho punible. Los argumentos utilizados por la defensa para tratar de liberarla de ella sobre la responsabilidad que le propete en este delito. Los consideramos muy vagos porque realmente son atinantes los hechos que vinculan a la señora. Bueno, declaraciones del abogado de la familia de Dioscila Martínez Villarreal, quienes estuvieron presentes en esta audiencia al igual que familiares de la docente y compañeros quienes pidieron justicia para el hecho registrado. Es importante mencionar que dentro de esta audiencia se relató por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía de Homicidio, cómo se dieron los hechos y es que la misma se dio a conocer como Roberto Moreno Grajales, quien figura dentro de la investigación como principal sospechoso compañero de la docente fallecida, Dioscila Martínez Villarreal, pues pidió incluso a su madre una pala y una silla de montar para trasladarse a la finca donde posteriormente enterró este cuerpo en una fosa clandestina. Incluso algunos testigos dentro de la carpetilla mencionaron cómo vieron pasar el día siguiente donde presuntamente se cometió el hecho a la madre de Roberto Moreno Grajales junto a un primo y al propio Roberto Moreno dirigirse a esta finca, lo que se presume que irían a verificar el terreno donde había sido enterrada esta ciudadana en esta fosa común. Es importante mencionar que incluso dentro de la audiencia también se dio a conocer cómo este sujeto, pues quien mantenía una relación con la docente, había estado separado de ella por cuatro meses toda vez que mantenía una actitud contra la docente, se puede decir, y que los familiares aseguraron, era un poco agresiva por lo que se había dado la separación. Sin embargo, el día de su desaparición este docente llegó a casa de Dioscila Martínez y junto a su pequeña pues se las llevó, había pedido llevarlas a pasear y fue entonces allí donde se dio la desaparición de la misma. Las autoridades continúan las investigaciones de este caso, incluso pues ya se ha girado la orden a Interpol para que busque a este ciudadano toda vez que dentro de la audiencia también se dio a conocer que la ciudadana y madre de este sujeto pues hizo algunas llamadas a Costa Rica e incluso no se descarta que tuvo entonces participación en ayudar a su hijo a que saliera del país evadiendo a las autoridades. La información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, volvemos con ustedes a los estudios sin más información. Bueno Mayra, gracias por el seguimiento a este caso que mantiene conmocionada a la población. Gracias.